La falta de atención a las bibliotecas en Cancún sigue siendo un serio problema. La Enrique Barosio, la que se encuentra en la avenida Chichen Itzá, incluso presenta riesgos de desplome porque el techo está dañado. El regidor Rafael Quintanar del municipio de Benito Juárez manifestó que se tiene que inyectar recursos en su mejoramiento y dependerá de los tres niveles de gobierno. Ya hay un compromiso por parte de este gobierno municipal de destinar una cantidad importante para lo que es la inversión en cuanto a la infraestructura. Que tiene mucha necesidad en cuanto a la reconstrucción, mantenimiento de los baños, del techo, de su infraestructura en general. No nada más nuestra biblioteca Enrique Barosio sino en general las bibliotecas. Estamos por recibir la próxima semana a la Coordinadora Nacional de Bibliotecas para que podamos de manera conjunta llevar a cabo un levantamiento. Para saber de qué manera nos pueden apoyar y en su momento invitar a la representación del gobierno del estado para que en base a la ley de bibliotecas del estado de Quintana Roo, ellos tienen que hacer una inversión igual o mayor. Además los baños se encuentran en mal estado, hay techos cuarteados que pudieran representar peligro y lo más importante la afectación a las personas que desean realizar alguna consulta. Y bien quiero mostrarle algunos desperfectos que tiene esta biblioteca que por cierto comenzó a operar en 1982 y el próximo 23 de octubre cumplirá 30 años. Pero vea cómo está a 30 años de existencia. No hay piso en algunos lugares como en esta parte que puede observar y un poquito más allá al fondo de igual manera. Pero lo que sí es bastante grave son esas cuarteaduras que existen allá en esta parte del techo e incluso nos estaban comentando que durante las lluvias se inunda allá arriba y hay filtración de agua en esta zona. Y es que Notivision dio a conocer la situación real de las bibliotecas en Cancún para que haya respuesta de las autoridades ante esta situación. Hay veces que nos piden libros que pues la mayoría de veces nos guiamos en el internet, pero pues hay veces que sí hay libros que de plano los encontramos y pues es necesario venir a la biblioteca. O hay maestros que no quieren la información de internet, que la quieren exactamente de un libro con tal autor y pues si la tenemos que venir a buscar pues o no sé o cosas así. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.